Viernes, viernes negro, y negro es el tema de la Junta Central Electoral que hoy amanecemos confundido. Los dominicanos en el día de hoy amanecen confundidos con el tema de la Junta Central Electoral, el órgano que está llamado a supervisar las elecciones próximas del 2020. En la era de la tecnología, señores, en la era de la tecnología, República Dominicana, en este tema de la Junta Central Electoral, retrocede. La tecnología avanza y nosotros aparentemente retrocedemos, y eso es muy lamentable. Ahora hablamos de un voto automatizado que pensábamos que real y efectivamente con esto de la tecnología, pues íbamos a tener un paso de avance, nos iba a facilitar la vida, así como se le ha facilitado la tecnología, vía, por ejemplo, con estos celulares inteligentes. Entonces, de repente, en materia de voto, nosotros aparentemente retrocedemos con esta Junta Central Electoral que nos deja confundido con este tema de que la mayoría de los votos serán electrónicos y en otras partes serán manual. ¡Qué confusión! Pero ya veremos si la Junta Central Electoral tiene la capacidad de orientarnos a los dominicanos con respecto a este tema. Ya veremos si esa Junta Central Electoral podrá administrar estos procesos electorales que se avecinan el de el 16 de febrero del año 2020 y las elecciones presidenciales de mayo de este mismo, de ese mismo año 2020. ¿Tendrá o no la Junta Central Electoral la capacidad de administrar este proceso? ¿Saldrá bien? ¿Tendrá esa Junta, esa respuesta que de por sí, recuerden que siempre he dicho que esa Junta Central Electoral todavía no termina de entender que la democracia de la República Dominicana está en sus manos? ¿Cómo va esa Junta Central Electoral a explicarle este arroz con mango que en el día de ayer realizó con voto automatizado, voto manual, en algunos sectores sí y en otros no, ¿Cómo le va a explicar esa Junta Central Electoral a esos municipios, a esos habitantes de distritos municipales que de por sí en la mayoría, señores, no manejan este tema, no manejan ese voto electrónico? Recuerden que uno de los errores que admitió esa Junta Central Electoral consiste en que para las pruebas de las primarias del 6 de octubre, esa Junta debió abrirle ese proceso de orientación a todos los partidos y no limitarse, como en efecto lo hizo, a dos partidos del sistema. Recuerden ustedes que para estas elecciones tendremos un promedio de 27 partidos políticos que participarán en las elecciones del próximo año y esa misma Junta Central Electoral se limitó única y exclusivamente a enseñarle el voto automatizado a dos partidos. Imagínense ustedes el nivel de trabajo con respecto a la orientación que ese organismo tiene que realizar desde ya. Una agenda que en cierto modo, ese organismo está atrasada, ¿no verdad? Con respecto al calendario electoral y ahora observamos este arroz con mango de voto automatizado, voto con conteo manual, votos que en algunas demarcaciones, ¿no verdad? Tendrán una metodología y en otras demarcaciones todavía ni se sabe cómo va a ser. Algo muy lamentable que nuestra Junta Central Electoral tendrá que emplearse a fondo con respecto a las orientaciones de los votantes, con respecto a lograr ese consenso con los partidos políticos. Esa Junta Central Electoral, señores, que luce, luce no tener la capacidad y sobre todo la credibilidad y precisamente de credibilidad, si no se tiene esa confianza en ese organismo, en ese árbitro que es la Junta Central Electoral, ¿qué va a hacer de nosotros los dominicanos? Por eso, en el día de hoy, en este Viernes Negro, yo pido al pueblo dominicano, ¿no verdad? Yo pido y hago un llamado a nuestras iglesias, a nuestras iglesias, a la católica, a la evangélica, a aquellos líderes religiosos que de una u otra manera se acerquen a esa Junta Central Electoral para buscar el consenso, para buscar la orientación, porque evidentemente se ha perdido la credibilidad, la confianza en los actores de ese organismo. Y peor aún, no tendremos solución con esos partidos políticos, con esos dirigentes de esas organizaciones políticas, porque de una u otra manera cada cual busca su interés y al final lo que nos interesa, ustedes saben qué es, que haya consenso, que haya democracia y nuestras iglesias, todas deben acudir a buscar orientación, a orientar básicamente, a orar por esa Junta Central Electoral para que continúe la democracia en República Dominicana. ¡Llévatelo cundo!